donde se cae el show proyecto hermano de impolíticamente correcto el otro canal pero acá para conversar temas no necesariamente políticos pero que captan el interés de las personas que están pendientes a lo político es como una forma como de escapar a esa cámara de eco señores el expediente de René el ex de Calla 13 cuando dije que René solamente alcanzaba notoriedad a través de un conflicto a través de otro exponente del ámbito urbano se me dijo que no que estaba exagerando que no que él tenía muchas armas muchos digamos y eso yo no me lo creí porque en verdad a mí él me parece un hip hopper muy lineal él es como Nacho el de España pero la diferencia es que él no tiene la versatilidad lirical que tuvo Nacho en su mejor momento porque entiendo que ya Nacho cumplió su ciclo histórico su ciclo artístico en cuanto a lo que tenía que dar pero René no bueno cualquier rapero es más versátil que Nacho pero René era lineal para mí y cuando veo ahora que después de lo que ocurrió con J Balvin Edwin Cruz y como aquello se hizo viral y ahora lo de Coscuyuela a mí pues ya no me cabe duda de que lamentablemente el mismo René condenó su carrera porque sus puntos altos tienen que ver directamente con algún conflicto ya sea con un rapero o con una figura pública al más puro estilo de Eminem en sus inicios por así decirlo pero es que yo no veo que sea problemático lo que dices el hip hop se alimenta siempre de una le dicen en Puerto Rico tiraera pero desde los orígenes del género si tú ves qué sé yo África Bambata tenía problemas con sus homólogos en la época así pasaba también qué sé yo con Rondi MC con su gente de la época cuando salen raperos como como Public Enemy pues tenía no solamente a gente en New York en contra sino a muchísimas muchísimas personas del género o sea lo que está haciendo René es plausible para el género ahora bien otra conversación sería qué tan bueno es el material que tiene René últimamente pero no 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 creo que él esté dependiendo de la tiradera para subsistir no creo no lo creo y además te voy a decir algo a Nevis también es lo que pide la gente en el momento ¿a qué me refiero? la gente ahora está la gente lo que está muchas veces es en trap o están en el dembow en ese tipo de género que es lo que está primando en el mercado René ya no tiene nada que demostrarle a nadie él haciendo su propia música en sus propios términos supo separarse del resto en Puerto Rico en todas partes de Latinoamérica René viene siendo y hay que decirlo men viene siendo un clásico ya y que él vaya a los orígenes del género que es el hip hop la tiradera que es parte de esos elementos la fanfarronería el equivalente en música de cumbia como la piquera la piquería el tirarse la batalla de los gallos pues yo no veo problema con eso yo no creo que sea un elemento de retroceso en su carrera el detalle es que los fanáticos los seguidores de René no aceptan esa realidad hoy día ya sea porque se le acabó la creatividad ya sea porque digamos no tiene ánimos de no sé pero el punto es que la única fuente de inspiración que él tiene es un conflicto conflicto con cualquier hito o sea una cosa ojo con algo no es que René sea invencible porque en el rap importa mucho la forma en muchas ocasiones no tanto el contenido y cualquier rapero que esté actualizado pon tú uno que no es santo de mi devoción pero por ejemplo un Bad Bunny por así decir con influencias de trap puede quedar mejor parado porque hay otra cosa René tiene digamos un público en ese target de gente de treinta y tantos para arriba pero los muchachos los muchachos que sigan a estos exponentes jóvenes son gente que va de 25 años hacia abajo que no conoce el fenómeno de René de los tiempos aquellos en los que él se pegó hace ya vamos a decir 15, 10, 15 años atrás no más porque cuando irrumpe fuerte en el ámbito del reggaetón René es en el año 2005 con Atrévete o sea que ya él tiene casi 20 años de carrera Atrévete casualmente en los mismos tiempos de la gasolina de Dariyanki Dariyanki lanza la gasolina en el año 2004 y explota el reggaetón en el ámbito mundial porque el reggaetón venía cultivándose desde los años en Puerto Rico a principios de los años 90 pero cuando explota para todo el mundo y como producto de exportación es con Dariyanki mira ahora por ejemplo lo que pasó con Coscuyuela yo escuché ambos temas los dos iniciales a mí no me gustó el de Coscuyuela me pareció insípido pero el de René me pareció insípido pero cuál fue la desgracia de René bueno que su respuesta no estuvo al nivel del tema aquel que él grabó en el cual él tomó el paso inicial para atacar a J Balvin ese tema tú lo comparas con este de ahora y este de ahora de cara a ese está flojo y ahí es donde la gente interpreta que en efecto Coscuyuela ganó el primer round sí Coscuyuela ganó el primer round primero porque tiene un estilo interpretativo que se nota más atractivo respecto a la respuesta que le dio René en eso yo estoy de acuerdo y lo que dice tal como estás puntualizando me parece muy insípido y no me llama la atención para nada si bien el tema de René no es orgánicamente integralmente bueno creo que tiene momentos muy interesantes yo no recuerdo ahora no lo recuerdo literalmente pero hay momentos donde él cuando no le dice que ya es un recurso que René ya debe ir revisando cuando él dice que tú no eres del barrio para estar hablando de es un tema que ya eso me parece muy manido pero hay momentos donde él habla y cuando no menciona la enfermedad de su padre pero después él tiene punchlines tiene momentos que son muy muy interesantes y aunque no sea del todo no sea un tema que no termina bien creo que tiene momentos que son mucho mejor pero por la milla que el tema de Coscuyuela además te voy a decir algo Coscuyuela tiene algo que en el género a mí no me molesta pero en el género no es bien visto él no escribe sus temas y eso tú sabes que siempre vas a siempre vas a tener algo que cojea en ese punto en el hip hop porque cuando hablamos de tiradera es hip hop estrictamente aunque ese no sea tu fuerte si tú vas ahí en esa tiradera tiene que rapear pero en la esencia del hip hop no está escrito que tú tienes que escribir tus temas fíjate por ejemplo en el caso ¿quién le escribió Steel Dre a Dr. Dre? ¿quién se lo escribió? JC el tema emblemático con el cual él le hizo un comeback en su carrera después de romper con Shunai ese tema se lo escribió en menos de 30 minutos JC a Dr. Dre Steel Dre o sea que yo creo que es un mito que han acudido los raperos latinos no la tiradera en un momento dado que es la tiradera que es el encuentro inclusive si hay un encuentro entre tú y yo que ese es el espíritu del hip hop tú tienes tú debes es de aquí que sale tú sabes y si tú no eres buen improvisador vas a tener inconvenientes y aunque he grabado en estudio se supone que el espíritu de la tiradera debe ser preservado y por lo tanto usted tiene que escribirlo Cosculluela si se encuentra con calle 13 en la salida del estudio de grabación ya no tiene la habilidad para estar respondiéndole con lo que grabó porque eso no es de él esa materia prima no está ahí entonces yo sí creo que esas formas hay que hay que guardarlas Dr. Dre porque es conocido no es como un gran rapero Dr. Dre es conocido como un intérprete promedio de rap pero como un gran gran productor musical un genial productor musical y como un empresario prime por eso es que se da a conocer ahora la forma del rap de Cosculluela está más actualizada es atractivo yo ahí yo ahí yo ahí yo ahí yo ahí no te puedo decir que no porque si te digo que no sería un sería un mezquino el maestro del Kendo Capone que tiene el mismo estilo no sé desconozco si ya se arreglaron no sé si Kendo Capone hoy en día le escribe a Cosculluela Kendo Capone lo defendió en esta tiradera y dijo y dijo que y dijo que realmente perdió perdió René mi único inconveniente con todo esto es que y te voy a decir algo algo que ataca un poco tu tesis que pone un poco en entredicho tu tesis este tema esta confrontación no la buscó René fue Cosculluela quien inició esto bueno había un tema había un problema antes otra cosa y se tenía en el imaginario que había ganado Calle 13 anteriormente René anteriormente entonces este tema quien comienza la confrontación es él no es René entonces ya ahí es una muestra de que él no depende de estos recursos para sustentar su carrera hoy día él no necesita siquiera por el término económico hace cervezas cuando da conciertos mira él es tan clásico que él tiene la misma tiene la misma estructura por así decirlo de las legendarias estrellas yo recuerdo perfectamente que en el año 2004 Prince fue el hombre que generó más dinero en los conciertos y sin embargo no fue el más vendido a nivel de álbumes ¿por qué? porque era un clásico porque él anunciaba una gira y la gente reventaba los estadios él ha hecho una especie de gira por algunos países últimamente estuvo en España ha ido a México y donde quiera revienta los recintos yo dudo que Cocuyola con este tema lleve tanta gente a los recintos a hacer recitales y con y con cite y digamos que haga que concurran más de más de una generación tú lo dijiste lo de 30 y pico pero esos hermanos mayores de 30 y pico le pusieron el CD al hermanito y de repente el hermanito que le gusta Bad Bunny dice diablo también es bueno René voy al concierto oye algo vamos a ver qué van a decir ustedes los defensores de René el ex residente cuando la próxima vez que se vuelva a hablar de él la próxima vez que sea tendencia en Twitter sea en esta ocasión tirándole yo no sé a quién qué sé yo tirándole o una confrontación con el que tú pongas ahí una confrontación vamos a ver qué se va a decir porque así es que va la cosa tiradera con Tempo tiradera con J Balvin está de ahora pero antes de Tempo hubo alguien más que se me escapa ahora y así sucesivamente con el que le tire porque esa es la naturaleza de René es un tipo confrontativo donde se cae el show seguimos comentando temas de actualidad de la cultura del entretenimiento así que contamos con ustedes en nuestro próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!